La bolsa Venimos todos con amor y placer a perecer El día en el que fue así, nacieron todas las flores En la vida del conflito, cantaron hoy en fin La vieja amaneció, la luz del día murió Levanta de mañana y la reina amaneció El día en el que fue así, nacieron todas las flores En la vida del conflito, cantaron hoy en fin A decirte a Dios Un helado, un alto marón, otro linda La ciudad Hoy por ser día de su sal, deseamos feliz ciudad Hoy por ser día de su sal, deseamos feliz Hoy por ser día de su sal, deseamos feliz ¡Mira! ¡Mira! ¡Vamos! 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 Un poquito de ayuda. 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 Gracias.